Hola chicos, buenos días, espero se les gustó muy bien. Vamos a hablar sobre el volumen y el espacio, que es el tema principal de la unidad 2 en el módulo de artística, en el libro de artística. Entonces vamos a observar que vamos a observar con este tema para la segunda semana que ya se propone. Pero recordemos, vamos a observar un poco sobre la sensación del volumen. Entonces, es una técnica que nos brinda la posibilidad de sacar del plano bidimensional objetos y lloros al plano tridimensional, que es la forma como observamos comúnmente las cosas. Recordemos que un plano bidimensional es un dibujo normal, así como un dibujo plano, como cualquiera, como nosotros lo solemos hacer siempre en nuestras ilustraciones. Pero le podemos dar esa sensación, podemos engañar a la vista, haciéndole creer que un dibujo bidimensional puede observarse como tridimensional, como creamos en esta imagen. Esta imagen es un dibujo, es un plano bidimensional, sin embargo, hay una sensación de profundidad y una sensación que se observa volumen. Sí, esa es la técnica, una técnica empleada acá, por las diferentes curvas, acá está la curva, acá está el claro oscuro, está la profundidad y está el volumen, que es el que me permite, que me haga sensación de tridimensionalidad. Esa sensación de que observo que estas figuras de acá pareciera que fueran reales. A pesar de que es un dibujo plano, observo como si fueran reales, como si en realidad existieran, como si las pudiera palpar. De eso se trata la sensación del volumen, de eso se trata nuestro tema de esta semana. Observamos acá más imágenes. Por ejemplo, esta imagen, acá observamos que acá ya entra en juego la luz, la claridad, la oscuroidad para jugar, que ya les entra en este volumen, para poder observar. Observamos detalladamente estas jarras, que tenemos acá, pareciera que fueran reales. Igualmente esta botella. Esta mano es otro claro ejemplo de un dibujo tridimensional, de un dibujo con sensación tridimensional, una sensación de volumen, que en realidad se dio fue simplemente por jugar con el volumen, jugar con las líneas. Entonces, es el objetivo del tema de la semana. Bien, entonces, ¿qué actividad se proponen para esa semana? Entonces, la actividad que nos proponen es, en la página 63, observamos estas imágenes, estas figuras geométricas, o que tenemos un círculo, unos triángulos, unas especies de rectángulos, unos rombos. Ok. Se ha realizado. Tenemos que tomar un marcador negro, preferiblemente, con un color negro. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Debemos darle color negro, marcador negro, a estas franjas que observamos acá, las que están como respetadas. ¿Sí? Las debemos darle color negro, deben estar pintadas de color negro. ¿Cuál es el objetivo? Que sería una franca negra y una franca blanca. Franca negra, franca blanca, franca negra, franca blanca, franca negra, franca blanca, franca negra. ¿Listo? Primera parte, pintar eso. ¿Sí? Solamente en las figuras geométricas. Vamos a la siguiente imagen, a la siguiente página, perdón. Encontramos nuevamente unas franjas, igualmente en el mismo proceso. Entonces, tomar nuestro marcador negro, preferiblemente, si no, procederámoslo con color negro. ¿Sí? Pero, si ya no es con color negro, entonces, acentuarlo para que se pueda ver bien. Y darle color también a las franjas, ¿sí? Las líneas que están como marcaditas, las franjas que están como listas para darle color. Vamos a darle también color con marcador negro. ¿Qué vamos a hacer posteriormente? Vamos a nuestra página 63. Recortamos esas figuras, esas figuras geométricas. Y la vamos a pegar sobre este plano. Primero que todo, debemos hacer, y repito, lo de las francas. Entonces, colorar de negro cada franca. Recortamos, pegamos sobre este plano. Y la idea es darle esa sensación. Dar esa sensación de imágenes, de imágenes tridimensionales. ¿Sí? Fugar con el volumen. Cuando lo hagamos, nos vamos a dar cuenta de que van a aparecer las imágenes como si estuvieran sobresalidas sobre nuestro plano. Entonces, nuestro plano bidimensional va a tener la sensación de que el volumen, van a observar como un volumen, pero simplemente es una ilusión óptica. ¿Sí? Que se hizo por medio de esto. Esa es la sensación. Vamos a jugar con el volumen. Esa es la actividad para esta semana. Bien, chicos. Entonces, espero que la realicemos. El plazo, sabemos que son ocho días después de asignada la actividad. Entonces, cualquier inquietud, cualquier duda, me consulten. Que es un gusto de eso. Los volviendo. Listo, chicos. Nos vemos. Bye, bye.